Yo soy Miriam Hernández. 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 Oye Miriam, ¿qué se siente hacer a la Miriam mirando a la Miriam? Y tú Miriam, ¿qué se siente escuchar a la Miriam mirando a la Miriam? Es especial. Es un placer estar en este escenario y estar aquí frente a ella para mí ya es un enorme premio. Yo con eso estoy súper contenta. Ay, qué linda. Gracias, mi amor. Ay, este es un sueño hecho realidad. Ver a Miriam y tener a Miriam al lado. Todo el público, Miriam. Es que es muy lindo estar al lado de esta mujer que aparte es muy amorosa, muy amable, tiene un corazón gigante y canta increíble. De verdad, a toda la gente que no la conoce personalmente, Miriam Hernández es extraordinaria. Es una gran mujer, tiene un corazón gigante, muy buena persona, de verdad. A mí siempre me preguntan, oye, ¿cómo es la Miriam Hernández y volviéndose lo que es la Miriam es extraordinaria? Así que, viste, elegiste una muy buena cantante para imitar. Vamos a tu trabajo. A mí me encantó. Me encantó porque está la Miriam aquí y yo encuentro que lo hiciste extraordinario, flaca. Me encantó la voz que tiene, cómo hiciste el personaje y eso. No tengo muchos más argumentos. Así que para mí, si eres Miriam Hernández. Muchas gracias. A ver si ayudamos a que Miriam no se comprometa en el día de hoy. Es muy difícil para Miriam tener que evaluar una situación. Y para ti es muy difícil también enfrentar al auténtico. En general, a nadie nos gusta que nos imiten. Y siempre encontramos muchos ripios en las imitaciones porque nos conocemos demasiado, lamentablemente. Pero yo te encontré con cierta personalidad, gestualidad en algunos momentos, muy parecido a Miriam. Hubo una intención cuando llegó el huele a peligro. Te encontré bastante afinadita. Así que para que Miriam no se complique, tú eres Miriam Hernández, por si acaso. ¿Qué hago yo? Con esas dos fotos basta, ¿no? Yo creo que basta, sí. Sí, yo me voy a abstener. Pero quiero escucharte de nuevo. Quiero escucharte para las galas. Nos vemos ahí. Muchas gracias, Miriam. Gracias. 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 Gracias.